¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ups! ¡Se me ha olvidado! ¡Suscríbete al canal! 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 esto por aquí trabajamos por aquí perfecto bien vamos a ver si estamos por aquí vale este, este y este espero que quedezca rápido el trigo porque el dinerito ya me esta acabando la comida de mala manera me estoy pensando eso de hacer un extremo oh, hierro hierro, 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 hierro hacer un mapa extremo porque no se yo si voy a sobrevivir siquiera bien carbón, carbón, carbón esto ya empieza a mejorar no se si voy a sobrevivir siquiera un par de días no lo siento si no hablo es que cuando pico me concentro en picar y se me va el resto del mundo no simplemente es eso vale ahora sigo picando no os preocupéis simplemente que la antorcha va aquí vale esto lo hago por aquí esto lo hago por aquí ya que tengo carbón vale vale hay un montonazo vale vale no que hay una columna ahí en medio vale vale en que profundidad estoy en F3 no se miraba no? si y 27 yo creo que tengo que bajar mas no? si vale voy a ver que tal andan mi cultivo y para supongo fundir el hierro y voy a hacerme un cofre porque dentro de poco voy a tener que empezar a cortar cosas a montones vale esto lo meto aquí con esto vale que me voy a hacer así un cofre no no lo que quiero hacer yo dos vale ahora estos dos cofres ahí abajo y por aquí voy a ir a la sala de los cofres voy a hacerme una sala de los cofres solo para cofres voy a bajar un par de niveles vale 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 de la manera que tengo que hacer voy a poner aquí una antorcha porque si no no voy a ver nada vale oye no me hay que dar mas antorchas voy a por mas vale la parte verde estoy trabajando ya el verdín mmm voy a empezar a romper hierbas que encuentre por ahí y voy a por mas madera y se me esta blagueando un poco voy a terminar ya con este hacha vale vale bien 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 cambiamos al hacha de piedra y seguimos consiguiendo madera vale vale ey porque hay aqui mmm que raro entonces hay una piedra ahi no era por aqui endermons que me quieran jorbar el dia verdad vamos dame semillas porque no me las das tralara ahi ahi ya se puede poner ya se pueden poner los waypoints estos para marcar la casa es un pequeño problema bueno que vez que me hago un emplazamiento yo que se una mina o algo voy a voy a tratar de hacerme vías para guiarme o alguna cosa yo que se algo que pueda guiarme camino de antorchas quizas todos los caminos de antorchas llevo a mi casa jaj cuanto de madera llevo ya cuarenta y uno venga este arbol y ya me vuelvo para casa me parece que me va a tener otro capitulo un esqueleto de estos y no me dio ningun hueso lo que me fastidia bastante la verdad voy a ponerlo esto aquí e voy a ponerlo esto aquí y voy a ponerlo esto aquí y y vale 16 este lo pongo ahí bien y ahora vamos a continuar un segundo quiero mirar cuanto llevo de vídeo no puedo mirarlo si a ver llevo 14 minutos vale vale llevo 14 minutos vale y en este nivel voy a hacer mi sala de los cofres 1 2 3 1 2 2 3 1 2 que pasa no 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 quieto 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 vale si haber cortado seguramente esto porque ha habido un pequeño fallo con el grabador que de repente se ha salido y se ha quedado pulsado todo el rato el uy porque ahora porque se ha cambiado vale vale dejémoslo nada he tenido un pequeño problema con el grabador a ver cuanto llevo 1 2 y de repente se ha puesto a picar ahí sin parar y yo para 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 me da una cara diciendo joder que pasa ahí vale eh 7 vamos como lo de los cultivos 1 2 3 4 5 6 7 bien vale 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 bien 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 vale vale es que porque estoy ingresando esos ruidos ahí tan extraños como si fuera un juego de terror esto por dios que hago me pongo envuoso te juro que me pongo envioso esos ruidos oye Venga estoy en plan derrochador, en cada esquina dos. Vale, sigamos. Picando en la mina, me gano yo la vida, consiguiendo yo comida, que no lo consigo todavía. En cuanto termine de picar esta habitación, voy a irme al huerto, a ver si lo tengo ya listo para cogerme algo para comer, porque si no, no aguanto. Vale, me estoy quedando sin pico, se ve que tengo cuatro de hierro todavía. Pero os quiero guardar, así que el próximo pico que me haga va a ser de piedra, porque no estoy como para derrochar en este momento. Vale. Bien, aquí no ha pasado nada. Vale. Vale. Pues ya me paso. A ver, no tengo más picos, ¿no? No. Vale. ¿Esto cómo va? Este ya está. Semillas. Azada. Bueno, ya tengo uno de trigo, dentro de poco tendré dos y dentro de poco tendré un pan para comer. Ah, ya es de noche y no me ha dado ni cuenta. Vale. No tengo nada que ir a abrir. Este lo iba a hacer yo. Ah, sí. Ahí. Eh. Y va a hacer picos. No, esto graba. Voy a irme coge la graba también. Vale. A continuar picando abajo. Seguro que cuando vuelva a subir Ya hay alguno de estos El de abajo no lo estaba aquí picando yo Vale Se me empieza ya a llenar esto Y por eso he decidido hacerlo de los cofres Una sala solo Llena de cofres Únicamente para eso Como ya os he dicho Voy a poner aquí mi casa Y directamente no me había buscado otro sitio La iré mejorando Aumentando de tamaño La haré de dos pisos hacia arriba De más pisos hacia aquí abajo La conectaré mediante Vale, la última piedra Y la coloco justo donde no es Me queda así piedra Ahora tengo que ir a hacer más Que si ya pongo como Como roca En vez de como piedra pues queda mal Y no me gusta que mis cosas queden mal Vale Está iluminado Una ahí Otra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, hecho de mar Voy a poner aquí No, voy a poner Ya sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a hacerlo de 8 mejor Vale Ahí y ahí Me gustan más los números pares que los sin pares No sé por qué Vale, ya empezamos Vale, sigamos Vamos con esto de la grava Vale, voy a necesitar otra más Vale, es ahí, es ahí No Vale Bien Eh, todo fuera 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 Vale Este ahí Es ahí Vale, es de 8x8 Necesito más piedras Espera, te voy a quitar esto aquí Tu, su, ru, 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 ru ¿Habéis visto? Bien, me queda Vale Vamos a ponerlo A ver Es la esquina Vamos a empezar a guardar Roca, grava Materiales en general Y vale Eh, no Lingotes No son materiales Que no estén procesados Vamos a ver Mmm Vale Mmm Este está listo No parece, ¿verdad? No ¿Os llevamos a comprarlo? No No estaba listo Vale Tiene que ser más amarillento Me parece No pasa nada Amigos No pasa nada Carbón Roca Vamos a dejarlo Yo que sé Yo creo que con 10 basta Dejo 4 de carbón ahí Eh Pues ya La comida empieza a escasear Y tengo que conseguir Ya que el trigo Empiece a crecer Me voy a hacer un huerto Más grande Y si encontré Las setas Mira mejor Vale Este árbol Este árbol Para mí Bueno Eso sí La lógica de Minecraft Es increíble O sea Que sujeta este árbol Vale 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 Bien ¿Cómo van por aquí? Vale Este creo que lo podemos quitar A ver Para que alimente las llamas Como dura Pues ya Vale 9 y 10 Se cogemos la mitad Lo tenemos ahí Vale Lo tengo Vale Vale Si está visto ya No Si me tarda A ver Mierda Bueno Tengo suficiente Vamos a hacer más cofres No hay tan madera Au Tío como va a perder vida Ahora puedo recuperar Ahora tengo comida Es que no sé si eso está No es que creo que no está Venga ya Vale 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 Yo voy a ir con 6 Ahora bajamos Vale Esto está listo no Es que es dificilísimo diferenciarlo Esto no Ay Carbón Bernal Tablas Esto ahí Esto aquí 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 No Vale 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 Aquí voy a ir todo lo que tenga que ver con comida Aquí Otros objetos Vale Bueno Bueno mira La comida no aguanta Esto no es esto Ay Dios mío Es que ya no sé qué hacer O si crees que ya Yo me voy a quedar con un hombre aquí No me puedo ir a dar las manzanas Anda Os había ido por aquí Uno de estos Vale Vale O es una playa Es raro vale vamos a guardar este carbón ahi, bien vale bien, no vale, necesito más madera vale, bueno, me llevo todo y luego ya dejaré el usuario me llevo todo y luego ya dejaré el usuario un segundo ya no continuamos el vídeo bueno, lo vamos a dejar aquí este está listo pero por dios, cuanto tarda esto en crecer si tuviera huesos, macho bueno, yo iba a hacer algo así, otros dos cofres bueno, pues lo vamos a dejar aquí vamos a colocar estos dos cofres y vamos a terminar el capítulo este capítulo de supervivencia en minecraft me podéis decir un nombre si queréis pero yo no he pensado en ninguno vamos a ver si no, tú no vas aquí tú vas ahí vale vamos a terminar el capítulo este aquí junto al huerto donde no crece es que no sé si esté crecido o no no yo creo que todavía no me arriesgo bueno, ya queda un poco más bueno va, lo ves encima bueno vamos a dejarlo por aquí ya y nos vemos en el próximo vídeo chicos venga luego hasta luego amigos chau